Los directores, líneas no escritas. Un placer saludarle como cada semana en este espacio de los directores a través de la señal de C7 Jalisco. Permítame empezar preguntándole, ¿usted es feliz? ¿Usted está satisfecho, satisfecha con su vida, con su entorno, con su familia, con su trabajo? Bueno, con tantos factores que debemos de considerar, hasta con su gobierno. Y bueno, vaya, ya podremos hablar con detalle al respecto. ¿Por qué se lo pregunto? Porque hoy vamos a platicar acerca de ello, de los índices de felicidad o de satisfacción de los mexicanos y en particular de los jaliscienses. Así que le invitamos a quedarse con nosotros. Yo seré feliz un poquito más después de conocer el resultado de esta noche, en el encuentro entre el, iba a decir glorioso, pero tampoco quiero ser mentiroso, entre el Atlas y las chivas, esas que siguen peleando el descenso, el no descenso. Pero bueno, ya veremos cómo se dan los resultados. Lo que sí esperamos nosotros, ahora que estamos transmitiendo en vivo, pues es que al menos ocurra o lo que ocurra en el campo, fuera de este, pues todo sea fiesta, sea disfrute y no haya actos que lamentar. Esos que luego saben protagonizar tanto los aficionados de chivas como los de Atlas. No se digan los de mi equipo, lamentablemente. Yo agradezco el que nos acompañe en esta ocasión, Gloria Feria, directora de Comunicación Social en el INEGI. INEGI, bienvenida. Muchas gracias, consejo, un placer, como siempre. ¿Somos felices? Fíjate que sí somos felices. En una escala de 0 a 10, el jalisciense, voy a hablar en especial del jalisciense, dio una calificación de 7.8, su satisfacción por la vida. O sea, aquí se valora lo que es la satisfacción y balance afectivo que tiene, lo que es la eudemonia, que es un concepto que ahora mundialmente se está utilizando. ¿La qué? Eudemonia, que significa el apego que tenemos por la vida. O sea, si realmente tenemos motivos para sentirnos apegados a esta vida y lo que es ya la plenitud, ¿no?, que es ya la madurez y la aceptación de uno mismo total y del entorno que nos rodea de los seres humanos. Entonces, como te mencionaba, el promedio de balance por la vida a nivel de Jalisco es de 7.8, a nivel nacional es de 8. Entonces, podríamos decir que es un promedio a nivel de calificación, pues bueno, ¿no?, bueno a nivel de ya de calificación de esa vida general. Por entidad federativa, el estado que tiene el nivel más alto, que es 8.4, es el Distrito Federal. ¿Son más felices los amigos del DF? Los capitalinos. ¿Que de nosotros? Sí, en dos puntitos, sí son más felices allá. ¿En serio? En cuatro puntos, porque es 8.4, y los que tienen la calificación más baja es Michoacán, de Ocampo, con 7.6, y Puebla también con 7.6. ¿Guerrero dónde se encuentra? Guerrero se encuentra en un porcentaje, fíjate que aquí cambia, es 7.7, pero Guerrero en algunos aspectos está alto, como por ejemplo en la vivienda, en la actividad que realizan, en su vecindario, o sea, porque esta encuesta, estos datos se generan de una encuesta que el INEGI viene realizando ya desde hace como tres años, el primero fue experimental, el segundo dio información solo a nivel nacional, y ya ahorita esta encuesta del 2015 nos permite generar datos por entidad federativa. A ver, Gloria, espero no meterte en problemas, digo, dentro de todo este análisis que nos ofreces. ¿Se puede hacer cruces realmente así como para saber en qué rubros le gana una entidad federativa a la otra? Como para decir entonces, ¿cuáles son los pendientes que tiene aquella que pierde? Claro, claro, sí permite, porque mira, la encuesta aborda los dominios de satisfacción que se le llama por la vida, que es bueno, la vida social, la vida familiar, la vida afectiva, el nivel de vida, la salud, los logros, las perspectivas que se tienen de vida, el tiempo libre, la seguridad ciudadana, la actividad que realiza, la vivienda, el vecindario, la ciudad y el país. Cada entidad federativa reporta una calificación en cada uno de estos dominios de satisfacción. Entonces, sí es posible saber en qué lugar está primero una entidad u otra, ¿no? Dependiendo, por ejemplo, déjame comentarte que ya, por ejemplo, en Jalisco, la vida familiar es el dominio que ocupa la calificación más alta, porque aquí es calificaciones, no es porcentaje. Exacto, exacto. Entonces, aquí le dan 8.7, los jaliscienses a nivel nacional es 8.9, más arriba. La vida afectiva, 8.3 contra 8.5 a nivel nacional. Sin embargo, Jalisco se ubica entre los estados más bajos en lo que es la vida afectiva, fíjate. Eso a mí se me hizo muy extraño, casi todos van arriba de 8.5, ¿no? A ver, pero cuando hablan de vida afectiva, ¿refieren a...? A la vida de pareja, ¿sí? A la vida en pareja, a los amores de pareja que puede tener una persona. Arriba, en la vida afectiva, hablando de la población pareja. En la vida afectiva, estamos dos puntos abajo que el promedio nacional, que es 8.9, y en vida afectiva 8.3 contra 8.5, que es el promedio nacional. Sin embargo, hay entidades que tienen, pues, en lo que es la vida afectiva, llegan a tener promedios hasta de 8.8, como Querétaro, por ejemplo, que es de los más altos, Baja California Sur, Campeche, Coahuila. O sea, llegan casi al 9 en lo que es la vida afectiva y Jalisco, pues, sale con 8.3. Y fíjate, ya ves que siempre se habla del mexicano, ¿no? Que podemos no estar muy satisfechos con nuestros entornos más allá de la familia, pero lo que nos sostiene es la cohesión familiar y ese apego que tenemos a nuestros lazos, ya sea de familia o sociales. Y tenemos también ámbitos o dominios de satisfacción donde estamos muy insatisfechos, que casi reprobamos, pero todavía la libramos, que es la seguridad ciudadana. Ya decías, aquí en Jalisco, 6.1, fíjate, contra 5.9, estamos en Jalisco unos puntos más arriba que a nivel nacional. El país, la satisfacción que tenemos por nuestro país es 6.9, aquí estamos igual que el promedio nacional y sobre nuestra ciudad, que es 7.5 comparado con 7.3, ¿no? Entonces, como ciudad estamos arriba de la media nacional. Como ciudad estamos arriba, 7.5 contra 7.3 y aquí tenemos entidades que, bueno, sí, en esos aspectos, pues casi es el promedio, pues ahí va entre 6, pero destaca, por ejemplo, Aguascalientes, no, perdón, es Yucatán con 7, es de los más altos y ya todos están casi en lo que es la calificación de 6. Destaca Yucatán con una calificación de 7 sobre su satisfacción en lo que es la seguridad ciudadana, por ejemplo, ¿no? Mira tú. Sí. A ver, y como ciudad, yéndonos concretamente al DF, comparando Jalisco con el DF. Fíjate, el DF está más arriba en muchos aspectos, ¿eh? Que Jalisco, es de las entidades, por llamarlo, que representa los porcentajes más altos. Destaca también Nuevo León. Es de lo que te iba a preguntar. Sí, Nuevo León está arriba en muchos. Entonces, casi, como te decía, son coincidentes los porcentajes en promedios en lo que es seguridad ciudadana, país y ciudad. O sea, coinciden todas las entidades en ser los tres aspectos de mayor atención o que ahorita están generando más insatisfacción en los ciudadanos. Fíjate, haciendo ya un poco lo que también capta esta encuesta, que se le llama el balance afectivo. ¿Lo comentamos después de la pausa? Regresamos entonces y ya lo platicamos con detalle. No se vaya. Los directores. No, bueno, a reserva de que nos platique otros detalles, Gloria Feria, directora de comunicación del Inegi, ¿no preguntaron si se es feliz por aquello de estar gordo, flaco y demás? Bueno, no, no, sí, sí se pone eso en lo que es el, en lo que te decía de lo que es el apego a la vida o la eudomonia, en si yo me siento feliz conmigo mismo, ¿no? Conmigo mismo. Y entonces es sentirse bien con respecto a uno mismo y aquí Jalisco sale con ocho, seis, o sea, quiere decir que nos sentimos bien, ¿no? Hasta eso. Ajá, y respecto a nuestro futuro, ocho, cinco, en la parte de lo físico, pues sí entraría en esa de sentirme bien con uno mismo, ¿no? Dime, Gloria, por favor, que ahí sí les ganamos a los del DF. En esa parte, déjame decirte que no. Oh, vale. En el DF son nueve. Fíjate y la, la... No, bueno, sí se quieren mucho, ¿eh? Sí, sí, en respecto a sí mismo. No estoy diciendo que yo soy del DF, ¿eh? Oh, bueno, pues, pero no, tienes tapatía. A ti ya hace mucho que te adoptamos. No, pues, ya sí, todo este, muchos años ya aquí en Jalisco, pero, pero sí, Tamaulipas también tiene un nueve, ocho, nueve, Nuevo León, Coahuila, ocho, siete, Chihuahua, nueve, en sentirse bien con ellos mismos, mucho los estados del norte, ¿no? Y Jalisco, ocho, seis. Somos más humildes, más sencillos, ¿no? Yo creo que ha de ser por eso, ¿verdad? Y, bueno, y lo que te decía del balance afectivo es las emociones, si tenemos más emociones negativas que positivas. Se hace, se le hace una pregunta al informante sobre si ha vivido emociones positivas como tranquilidad, paz, alegría, contra las negativas que es ansiedad, tristeza, este, estrés, todo eso. Y, bueno, nos sale que sí hay una calificación mayor a las emociones positivas con ocho, dos, contra negativas, tres. Sin embargo, en las mujeres, fíjate, de más de setenta y cinco años, el balance afectivo es bajo, mientras ya la, el promedio del estado es de cinco, dos, ya promediando negativas con positivas, las mujeres de más de setenta y cinco años, ya mujeres de adultas mayores, nos reportan cuatro punto cinco. Y, ¿cuáles son las emociones negativas que a los Jaliscos más nos están ahorita como haciéndonos sentir insatisfechos? Bueno, es sentirnos sin vitalidad, sentirnos, en lugar de sentirnos con energía y vitalidad, nos estamos sintiendo sin vitalidad y con ansiedad y estrés. Como Murillo, caram, ya nos cansamos. Ya nos cansamos, sí, y ansiosos y estresados, ¿no? Me imagino ya es por lo de las situaciones del tráfico que se han dado. Aquí esto, pues, nos da un cuatro siete, ¿no? Y también la edad, José Ángel, también la edad influye en sentirnos satisfechos. ¿Por qué dices la edad, José Ángel? Porque fíjate que los hombres, te digo, José Ángel, porque los hombres nos reportan que han sido, eso les genera insatisfacción porque es una, la edad es una forma en que ellos se sienten discriminados. Más le pega el tema de la edad a los hombres en Jalisco que a las mujeres. Que a las mujeres, con 6.8, ese es el más bajo. Fíjate, no vas a creer que cuál es lo que a la mujer nos hace sentir luego insatisfechas o enojadas o lo que quieras. El hombre. Nos discrimina, aparte, indiscriminadas por nuestras preferencias políticas. No, hombre. Sí, o sea, y sí ha de ser porque cuando puede decir uno que a quién le va o X, a lo mejor por todavía esa primitiva cultura de la mujer que no tiene opinión en esos ámbitos y manifestó ser las preferencias políticas lo que más se siente insatisfecha. Pero pinta más este detalle en la mujer jalisciense que en la otra entidad. Sí, 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 eso es variante. Algo interesante también es que los temas de preocupación, como ya te mencionaba hace un rato, es la seguridad ciudadana con 6.1 y el país con 6.9. Y ya luego regresando a esto que hablábamos de las formas de discriminación, también se les preguntó cuáles efectos, eventos, perdón, negativos tienen en su vida o positivos. Entonces nos reportan los jaliscienses, esto también es único a nivel nacional, no me vas a creer. El evento negativo que reportó el jalisciense, y va a ser muy coincidente, recuerda lo que te dije de la vida afectiva, recuerda, es romper con la pareja, divorciarnos o separarnos. Entonces hay más problemas de divorcio y desaparición en este momento en Jalisco. Es la calificación que le da el jalisciense del por qué ha llegado a sentirse en momentos muy insatisfecho. Por esa situación, viene en segundo término la pérdida de posesiones personales importantes, con 7, el quedarse sin empleo o cerrar un negocio, 7.1, el sufrir o ser objeto de una agresión física o amenaza. Y bueno, en especial de los hombres, ya hablando por sexo, el abandonar los estudios es algo que nos hace sentir mal y en las mujeres el romper con la pareja. O sea, recuerden que este no es a nivel de porcentaje de proporción, es calificación en cuanto a su satisfacción por la vida, ¿no? Entonces las personas, los ciudadanos de aquí del estado de Jalisco, que reportaron sentirse insatisfechos cuando se le preguntó cuál era el evento por el cual se habían sentido más insatisfechos, es romper con la pareja. Cuando he roto con mi pareja, me he divorciado, me he separado, ha sido lo que más me ha dolido. Y si tiene relación con ese tema de la vida afectiva. Exactamente, porque ahí, como les decía, Jalisco es donde sale abajo. Entonces quiere decir que cuando les preguntan sobre su vida afectiva y pudieron tener una situación de este tipo, vamos para abajo, ¿no? Y de los eventos positivos es, bueno, el graduar y terminar los estudios o un grado escolar es algo importante. El adquirir una propiedad, un vehículo, una televisión o una computadora 8.2, ahí les va los del buen fin. Eso es algo que les da mucha satisfacción a las personas comprarnos este tipo de bienes. El poder entrar a una escuela, a la elección que uno quiere, también está evaluado alto, 8.3. El tener un reconocimiento, una promoción o un ascenso, un aumento de sueldo, 8. Y fíjate, viene, el casarte o el conseguir pareja, después de lo que hablamos, de lo que provoca la insatisfacción, las rupturas, pues tú dirás, ¿no? Más alto. Pues no. La gente que se casó o consiguió pareja se reporta más, más abajo que los que se casaron. Entonces está, esto es, es extraño. No sé si me doy, me doy a entender. Ahí no, ahí yo sí me perdí. Sí, bueno, un evento negativo que nos afecta de sobremanera es una ruptura amorosa, por decir. Sin embargo, cuando se les pregunta los eventos positivos que los han dejado satisfechos en su vida, las personas que consiguieron pareja o se casaron le dan una calificación de 7.6. Y los que no se casaron o no tienen pareja, 7.9. O sea, está más alta la calificación de quienes no tienen pareja. Entonces es algo ahí medio contradictorio, pero bueno, es la opinión de los informantes, ¿no? Luego viene la parte de las situaciones adversas ya en el hogar, ¿no? Cuando tenemos una problemática en familia que nos hace sentirnos insatisfechos. Y en primer lugar está la drogadicción. O sea, tener una persona con problemas de adicción en la familia es un factor que provoca mucha insatisfacción en la familia al grado de 6.4, ¿no? Bueno, pues que lo escuchen ahora quienes discuten tanto de este tema, ¿no? De las drogas. Sí, 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 sí. Yo no sé si sería yo muy objetiva, pero al conocer las cifras de esto, de la otra encuesta de la ECOPRE de Cuestión Social y el ver, pues, cómo afecta a la población estos casos. Yo también, este, como que mi postura estaba así como sin saber por qué. Pues hay datos, ¿no? Donde nos hablan que la drogadicción y el alcoholismo, que también es cercano, sin embargo, le gana la drogadicción. El alcoholismo es 6.8. Y fíjate, son más altos que el tener, o sea, a las familias de Jalisco les preocupa más tener una persona con alguna adicción, ya sea droga o alcohol, que una persona con discapacidad mental. O sea, todavía eso sale con 7.7, es una situación adversa que reportan. Sin embargo, la calificación es más arriba que quienes tienen una persona con problemas de droga o con alcoholismo, ¿no? Los hombres, aquí ya viendo si influye el sexo, pues, no, no, en sí los hombres piensan que el alcoholismo primero, después personas que, el tener a alguien que requiere cuidados especiales, no tanto un discapacitado. Si uno puede ser un adulto mayor, etcétera. Ahora, 7.1 y drogadicción con 7.3. Tenemos que ir a la pausa. Bueno, me quedo con aquello de que lo que hace más satisfecho al jalisciense es cambiar a la vieja computadora por una nueva, ahora que viene el buen fin. Y con esto nos vamos a la pausa. Regresamos enseguida con más datos de qué nos hace satisfechos, qué nos hace felices y qué nos vuelve infelices. No se vaya. Los directores. Líneas no escritas. Muchas gracias por continuar con nosotros. Bueno, estos del Inegi nos están midiendo ya todos los factores. Hasta redes sociales, disponibilidad de mascotas y demás. Gloria Feria. Sí, es que déjame platicarte, José Ángel, que de hecho hubo aquí un foro mundial de la OCDE, porque ahorita se está evaluando que los seres humanos no solamente estamos satisfechos con bienes materiales. Hay bienes más allá, de hecho el eslogan del foro fue más allá del Producto Interno Bruto, más allá del PIB. Porque podemos a veces tener lo que como satisfactores materiales creemos necesarios y sin embargo no somos felices. Hay otras situaciones como el desempeño de un gobierno, la situación mundial, la situación de la falta de lazos en nuestros vecindarios. Muchas, muchas acciones que en países como Dinamarca, que reportan uno de los promedios más altos en cuestión de satisfacción por la vida, se ha trabajado mucho en cooperativas, etc. Y aunque la gente no tiene a lo mejor los satisfactores que desean, sin embargo reportan altos índices. Entonces es un tema ahorita de discusión que el Inegi está empezando ya a medir y que complementa todas las estadísticas objetivas. En ese tenor de lo internacional, digo, puede que no traigas las cifras, pero Dinamarca, por ejemplo, por encima de Suiza, que pensaríamos que está... No, Suiza también es un estado, un país que también reporta altos índices. Japón, por ejemplo, pero aquí en Japón te voy a dar un caso similar a Japón. Tú sabes la industrialización que tiene Japón, el potencial económico. Sin embargo, ahorita se está trabajando mucho con los jóvenes por la adicción a cuestiones electrónicas, a cuestión de suicidios. Tienen altas tasas de suicidio porque la gente no está feliz. Los japoneses no son felices porque a lo mejor tienen, ahorita tienen tanta orden y tanta disciplina, ¿no? En sus actividades económicas, etcétera, que descuidaron a lo mejor estos factores. Descuidaron la parte afectiva, tal vez se encerraron más en otros aspectos, ¿no? Así es. Entonces, sí hay experiencias mundiales. Digo, en el foro se tuvo la oportunidad de que visitara gente de países que están haciendo acciones de solidaridad, sobre todo humana. Y bueno, se han complementado, como te digo, no sustituyen los indicadores objetivos, ¿no? Pero vienen a complementar. Y bueno, uno de los aspectos que se tocó también, porque ha reportado, es todo este mundo ahora de las redes sociales, ¿no? Exacto. De que, pues ya estamos conectados, todo mundo, ya han venido hasta hacer competencia a los medios de comunicación formales, las redes. Y bueno, sí reporta con un ocho de calificación en satisfacción la gente que tiene redes sociales. El Twitter siendo la red más, que reporta más alto índice de satisfacción. ¿Aquí o a nivel nacional? No, es en Jalisco. En Jalisco. En Jalisco. Y bueno, el porcentaje es más alto en mujeres, con ocho, y con hombres, 7.9. Pero fíjate, la gente que reporta, que tiene acceso a redes sociales, manifiesta un nivel de satisfacción muy bajo con respecto a la seguridad ciudadana y al país, fíjate. Porque ya ves que, exactamente, y porque, pues están ahí constantemente sujetos a todo lo que escribimos todo mundo, ¿no? Todas nuestras opiniones, nuestras percepciones. Y frustraciones. Frustraciones. De hecho, el Inegi, si te llegué a comentar, estamos haciendo un estudio ya de nuestros pininos o inicio del Big Data, de este trabajo de análisis de grandes volúmenes de datos, en donde estamos analizando los tweets que se generan en el país. Llevamos evaluados 150 millones de tweets, ya el Inegi, en donde estamos determinando el estado de ánimo de los tuiteros en México. De hecho, déjame decirte que es un trabajo tan enorme esto que estamos haciendo, que hasta el personal que trabajamos en general, se hizo una herramienta en nuestra institución, en donde nos toca evaluar 20 tweets. Yo, por ejemplo, es voluntario, claro, yo ayer evalué 40, por ejemplo, entonces me aparecen mis tweets en una herramienta que en la intranet de Inegi se hizo, y nosotros lo leemos de acuerdo a un instructivo que viene, y ponemos si nosotros consideramos que la persona estaba contenta, estaba desanimada, o no sabemos, ¿no? No es difícil depurar ahí, digo, cuando sobre todo vemos en las redes sociales también, mucho se maneja por consigna, por encargo, incluso, bueno, se manipula, vaya, hasta con fines políticos o económicos, ¿no? Sí, porque es que son bien obvios. Yo ayer te digo que evalué 40, están bien obvios, o sea, era así como bien fácil decir estaba bien feliz, o cuando tiraban fuerte estaba enojado, o neutro. Pero sí se puede separar de todos estos, que podrían ser incluso, o troles, o gente de verdad, pero que trabaja para un proyecto en específico. Es que mira, lo que estamos evaluando, no evaluando, nosotros nada estamos determinando es el estado de ánimo, por un momento, por este momento, o sea, no estamos sacando ningún otro dato, sino nada más lo que, la percepción que nos da la redacción, si nos dice si estaba contento, neutro, o enojado, o no sabemos, porque hay unos que luego puros hashtag, o puro, así, y ese se pone como no sabe, ¿no? Entonces, en este estudio, pues salió también Jalisco con un promedio más o menos de ocho, también estamos a media tabla en cuanto al estado de ánimo de los tuiteros. Y pues te digo, es un trabajo tan enorme, de una dimensión tan grande de cómo han crecido las redes sociales, que pues ya no solo nuestros entrevistadores estamos participando, sino hasta la población inejiana en todo el país estamos entrando a medir esto. ¿Qué son cuántos? ¿Cuántas personas trabajan en el Inegi? Bueno, aquí, te voy a, te confieso, ahorita no traigo el dato a nivel nacional, pero bueno, aquí en Jalisco somos alrededor de quinientos, ya con los entrevistadores, tanto el ámbito de la dirección regional como la coordinación estatal Jalisco. Entonces, no somos tan, o no estamos tan contentos o tan satisfechos. La gente que tiene acceso a redes sociales con la seguridad ciudadana, con el país, es con quien nos manifestamos insatisfechos y algo que nos permite tener gusto por la vida con quienes tenemos redes sociales es en la vida familiar. O sea, esto manifiesta una calificación de 8-8, fíjate, quienes tienen redes sociales han sentido más satisfacción por mayor cohesión en lo que es la vida familiar. Después vienen las acciones solidarias también de las personas que tanto nos hacen sentir bien. Y bueno, la calificación más alta es el ayudar económicamente a familiares. Y fíjate, sobre la vida no humana, acciones solidarias con la vida no humana, lo que nos da más satisfacción es cuidar árboles, plantas o flores en mi casa o en el vecindario. Eso es algo que hay que pensar. Sembrar un árbol, 7-8, o sea, no mucho. No tanto. Y fíjate, hacer algo para evitar el abuso o el sufrimiento de animales, los que dijeron sí, o sea, sí he hecho algo, manifestaron 7-7 de satisfacción. Y los que dijeron no he hecho nada para evitar el sufrimiento de animales, 7-9. Más alto el que... Recuerda que esto es aparte y se evalúan aparte las respuestas. Entonces, pues, aquí reportamos a ser más satisfechos los que no han hecho nada, ¿no? Exacto. Los que tienen mascotas siempre, ya ves, yo por lo menos me sorprendí porque siempre decían que quienes... Yo en lo personal mi mascota era así como que lo máximo para mí. Y resulta que a nivel de la encuesta el resultado de quienes tienen mascotas, 7-8 de satisfacción y los que no, 7-9. Más alto los que no tienen mascota. Los que no tienen mascota. Quizás por el deber que también implica el tener una mascota, ¿no? Que no nos gusta cuidar mucho. O no nos caracterizamos por ser una sociedad realmente preocupada por los derechos de los animales. También podría reflejar eso, ¿no? Claro. Una carencia, una adolescencia. Claro, definitivamente. Es que tuvimos sucesos feos, ¿no? Claro, claro. En unas semanas de sufrimiento animal que, bueno, siendo los perros los que más nos generan satisfacción, le sigue el gato, 7-6 y, bueno, otro que pueden ser pajarillos, ahora los animales como ratones, ¿cómo se llaman? Los hamsters. Ajá, todo eso es 7-8, ¿no? Entonces, pues son una cantidad de datos impresionantes, José Ángel, que estamos ofreciendo a la ciudadanía. El uso del tiempo es otro tema. La lectura de libros es lo que nos reporta satisfacción con un 8. Sin embargo, si cruzamos con la encuesta o el módulo de lectura, resulta que, pues, no leemos tantos libros como esperábamos. Sin embargo, bueno, cuando leo lo hago con gusto, ¿no? Donde más leemos, pues, es en, o compramos libros, es en las bibliotecas, en las tiendas de autoservicio, etc. Esos son datos de otra encuesta, pero que se pueden cruzar con este, ¿no? Incluso podríamos cruzar el qué se lee, ¿verdad? Ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Sí, sí, lo de los, sí, lo de los periódicos, etc., etc., ¿no? Así en el Molec, le llamamos nosotros el módulo de lectura, ahí, este, se habla todo de, de este tema. Y, y bueno, algo que nos genera mucha satisfacción por la vida es el sostener una conversación con alguien sobre cosas importantes de la vida. Él pone así, esto es al Jaliciense, así sobre. Sin embargo, manifestaron con un nivel de 7.9 el, el ver programas de debate sobre México y el mundo, o sea, de estos programas de debate, pues, manifiestan una calificación de 7.9. O sea, preferimos charlar mejor con una persona sobre los temas que podemos considerar importantes a ver temas de debate, pues, yo creo que eso no tiene una alta satisfacción, ¿no? Y, y ya, este, en la parte de plenitud, es, esta encuesta además es muy novedosa en la forma de, de, de hacer la entrevista, porque se llega, claro, con un cuestionario, pero se utilizan elementos didácticos o imágenes y todo para que la gente pueda responder. Entonces, es, es, es muy interesante el levantamiento también de esta encuesta. Bueno, eh, todavía nos queda algo de tiempo para platicar algunos otros detalles de, de la misma. Y la verdad, yo sí me quedo ahí con, con inquietudes también del, del otro tema, ¿no? Del Big Data, a ver si podemos platicar un poquitito más. Claro. Nada más después de la pausa. Regresamos, no se vayan. Llegamos a la última etapa de este, de su programa, Los Directores, platicando con Gloria Ferrer, directora de Comunicación Social en el Inegi. Y, a ver, bueno, nos has platicado mucho de si estamos satisfechos y en diferentes rubros, ¿no? Pero me explicabas durante el corte que, que también es diferente hablar de, de estar satisfechos a ser felices. Así es. Satisfecho con la vida es porque llegamos a obtener algunas bienes o tuvimos situaciones tangibles que nos dieron una satisfacción, ¿sí? El, el, el habernos casado, el habernos graduado, el comprar una casa. O sea, cosas que de alguna manera son tangibles y que significan un logro en nuestra, en nuestra vida, ¿no? Que te llevan a cierto nivel de satisfacción. Exacto. La felicidad es algo más abstracto. La felicidad puede llegar a ser un momento, puede llegar a ser solo una situación. Podemos ser felices hoy y mañana por un suceso ya no ser tan felices, ¿sí? Entonces, la satisfacción por la vida es lo que el jalisciense evaluó con 7.8, al decirle, está satisfecho con su vida, esa calificación. Sin embargo, cuando le preguntamos, la primera, la pregunta que hiciste al iniciar el programa, ¿es usted feliz? Aquí les puedo decir que la encuesta reporta que tiene una calificación de 6, 6 en, en, en Jalisco, ¿sí? Ahí sí es calificación. Aquí es calificación. Entonces, de panzazo. De cero a diez. Al final no somos tan felices. No, 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 no. Como les digo, puede influir alguna situación que en el momento. De hecho, déjame invitar al auditorio, José Ángel, a que hagan su propia encuesta de felicidad. En nuestra página, www.inegi.org.mx, en la pestañita, en la parte superior que dice investigación, ahí va a encontrar donde dice, mide tu bienestar, ¿sí? Entonces, las personas pueden entrar y contestar el cuestionario que nosotros aplicamos a través del operativo de campo y esta aplicación al final de que contesta lo que es satisfacción por la vida, la eudomonia, lo que es la plenitud, al final le va a dar una calificación en varios rubros y lo va a comparar con personas del segmento poblacional de cada una de las personas que lo haga. Y con estos porcentajes del país, ¿sí? ¿Me pide mis datos? No, para nada. Es un ejercicio. Ahora sí que nada más para que la gente sepa qué debe de cambiar en su vida. Yo, por ejemplo, lo hice y a mí me coincidió en la parte de sentirme cansada y estresada. A mí me salió esa parte, ¿no? Entonces, ya vi, digo, bueno, voy a trabajar sobre ese punto, hacer ejercicio, no sé, ¿no? Pero es una herramienta muy padre porque permite a las personas, pues te digo, ver cómo andas en tu vida a través de una herramienta probada internacionalmente que es este cuestionario y te da gráfica contra los tres ámbitos que te comento y está interesante. Sí, pero, perdón, decías, te compara con personas de tu mismo estrado. Sí, sí. Ahí sí llenas también algunos datos. Sí, pones eso si pones el sexo, tu edad y tu estado civil para que te pueda comparar con los solteros de tu edad o los casados de tu edad y etcétera. ¿A nivel socioeconómico no te tienes que definirlo? Sí, sí se te pregunta, pero a nivel de rango, nada más. O sea, no te pide nombre ni nada de eso. O sea, es un ejercicio, ni tiene fines estadísticos. Ni se guarda. No, 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 es una herramienta, como te digo, muy interesante porque le permite a la persona, pues, ser, aplicar su encuesta y ver de inmediato los resultados. Lo puede hasta imprimir, puede imprimir su serie de dominios de satisfacción para ir viendo cómo. Pero lo que te decía de la felicidad, saqué al tema esto, es porque, por ejemplo, un día yo salí con nueve, ¿no? Y al otro día algo me pasó en el trabajo y salgo con siete, ¿sí? Porque ya no estaba yo tan feliz por una situación. Entonces, este dato, pues, es bajo en, a nivel casi nacional. Jalisco salió con seis, pero el promedio nacional es el uno. Los más altos son Tamaulipas, Querétaro, Nuevo León, Chihuahua con seis, tres. El Distrito Federal sale con seis, dos. O sea, que no podemos creer que en Jalisco no somos felices. En general, nuestra calificación de nuestra felicidad en México, pues, no es muy alto, pero no solamente es por cuestiones sociales o etcétera. Es que no deja de ser un aspecto de llamar la atención, por ejemplo, que en Tamaulipas sean más felices, por ejemplo, que en Jalisco, ¿no? O que en el propio Distrito Federal o que en Chihuahua, que aún así te lo creería. Pero Tamaulipas, cuando, bueno, ya a nivel de sociedad, volteamos a ver en qué condiciones se encuentran, de preocupación permanente por diferentes factores y demás, ¿cómo está eso de que son más felices? Sí, aunque te digo que tiene dominios de satisfacción, por ejemplo, Tamaulipas y varios estados del norte que por cuestiones de seguridad han sido golpeados, en ese rubro salen no muy altos, salen cinco, tres, ¿sí? En lo que es la parte de seguridad ciudadana. O sea, nosotros salimos con seis, uno, y aquí en este caso Tamaulipas sale con esa calificación de cinco punto tres, ¿no? Entonces, también ya a la hora que se ahonda sobre los dominios de satisfacción, se empiezan a ver, pues, ciertas situaciones o problemáticas que tiene la entidad que han golpeado, ¿no? Al Estado, pero ya a nivel de vida general, de satisfacción, este, sí sale. Los norteños son muy familiares también, son en salud, en logros salen muy altos, en perspectivas salen muy altos, en tiempo libre. Entonces, ya, ya, este, promediando todo, pues, no sale más alto. Sin embargo, seguridad ciudadana es un tema que es de atender. Y, bueno, y en el tema de la felicidad, entonces, pues, ahora sí que en México complicada la situación, porque apenas dices uno por ciento, más bien uno de calificación se le da. Sí, 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 o sea, te digo que tenemos tres y, bueno, lo que es la plenitud, por ejemplo, este enunciado, mira qué interesante, se les pregunta, ¿considera que de volver a nacer no cambiaría nada en su vida? Y, pues, ahí tenemos una calificación de cinco, cuatro. Sí, o sea, que casi todos pensamos que si volviéramos a nacer, sí cambiaríamos algunas cosas de nuestra vida, ¿no? Entonces, todas estas preguntas, como les digo, en la herramienta esta de mire tu bienestar, lo pueden hacer la población. Y sí te hace pensar, ¿eh? Yo cuando, si lo llenamos así, yo lo sugiero que lo llenen solos, que lo hagan en serio. Que sea como un momento de reflexión. Que sea un momento de reflexión. Y, bueno, yo en lo personal, cuando esta pregunta, bueno, digo, sí cambiaría, sí, ¿no? Sí cambiaría algunas cosas de mi vida, ¿por qué no, no? Y la puedes hacer hoy, el próximo mes, volver a llegar. Todos los días, y quiero ir haciendo para ver cómo evoluciona alguna situación que tenga en particular. Entonces, como les digo, en este tipo de enunciados que ya hablan de plenitud, que creo que todos los seres humanos vamos hacia eso, ¿no? Hacia la plenitud, pues sí nos quedamos todavía en porcentajes bajos, ¿no? Y requiere un trabajo mucho individual, como sociedad, como familia, como país. Claro. Oye, Gloria, a ver, en los pocos minutos que nos restan, comentar un poquito más acerca de este análisis ya del Big Data que nos has comentado. Solamente se está midiendo eso en estos momentos. ¿El estado de ánimo de las personas se puede entrar más allá a otro tipo de análisis por parte del Inegi, partiendo de todo lo que nos encontramos? Sí, mira, el Inegi en sí es un organismo que maneja lo que es el Big Data. Todo el Inegi es Big Data ahorita ya en nuestra página, porque tenemos las bases de datos de todo el país, de todos los datos demográficos, sociales, económicos, en grandes bases de datos y puestas ya a disposición a nivel de diversos sistemas, unos más amigables, otros más especializados. Pero ahorita estamos ahondando en otras grandes bases de datos, que son, por ejemplo, las redes sociales. Y que son análisis del momento. Y que son análisis del momento, de situaciones. Y bueno, aquí, como te decía, estamos probando primero en detectar cuál es el estado de ánimo de quienes acceden a redes sociales y que se están convirtiendo, sobre todo en Twitter, en formadores de opinión pública, ¿no? Sea gente con una identidad específica o quienes abusan a veces de este medio. ¿Twitter por arriba, por ejemplo, de Facebook o de alguna otra red? En satisfacción, la gente que maneja Twitter manejó más satisfacción que la gente que maneja Facebook. Facebook, me imagino que es el hecho de los seguidores, ¿no? Que cuando van creciendo los seguidores, yo recuerdo que una vez hice, no sé si tú lo viste yo, un ejercicio aquí de amistad con mis amigos periodistas, que les estuve haciendo el ranking de quienes tenían seguidores. Hubo quienes hasta me lo pedían, pensaban que era de Inegi, y yo, no, 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 es así como nada más para jugar un rato, a ver, impulsarlos a que conocieran cómo iban, ¿no? En sus seguidores. Y es algo que les motivaba, te digo, me lo pedían, como si fuera una herramienta, hasta que dije, no, ya están pensando que es de Inegi. No, pues debes de seguirlo mandando, es que hasta servía para pedir aumento salarial, ¿no? Exactamente, y sí, porque eso es, pues, como dicen, alguien que he seguido es porque es un modelo, es porque es un ejemplo, en fin, ¿no? Pero esta medición que están haciendo ustedes incluye a todos los usuarios de la red. Sí. Sí, de hecho, quisiera destacar la participación de la Universidad Tech Milenio, que estuvo participando en México para hacer todo este análisis. Usted dijo, ahorita se llevan 150 millones, bueno, eso era hasta ayer, y, bueno, vamos, seguimos todos los días, se va a estar evaluando, y en la página del Inegi, en la misma apartado que les señalo de investigación, se llama el estado de ánimo de los tuiteros, y está muy fácil porque son la carita feliz, la carita triste, entonces ahí van viendo cómo los estados se van viendo, porque es diario, ¿eh? Así es. O sea, estamos generando, o sea, diario te puedes meter, y puede Jalisco un día estar feliz, un día estar triste, y así. ¿Lo encontramos también ahí en la página? En la página, en la página. Ahorita, como les digo, es solo estado de ánimo, ¿no? Y como te digo, a mí, en mi experiencia personal, los que llegué a evaluar, pues son muy evidentes, es muy evidente cuando una persona manifiesta una situación de inconformidad, o los que están muy felices, corazones, y todo eso, ¿no? Gloria, agradecidos. Al contrario, José Ángel, un gusto siempre estar contigo. Muy amable, muchas gracias, y gracias también a usted, por el favor de su compañía, quédese en la señal de C7. Los directores, líneas no escritas.